José Gálvez Ginachero nació en Málaga un 29 de septiembre de 1866. Sus padres fueron José Gálvez y Carmen Ginachero Vulpius. Intensa fue la actividad que desplegó a lo largo de su vida y múltiples fueron las actividades que se vieron implicadas en el ámbito de su interés. Gálvez Ginachero fue, ya de pequeño, un alumno aventajado. Destacó por méritos propios en el campo de la medicina, primero como estudiante y más tarde como imaginativo emprendedor de iniciativas. Viajó por las universidades europeas de más prestigio y esto le sirvió para desarrollar su grandiosa vida profesional. Pero lo que mejor puede explicar la presencia del doctor Gálvez en la memoria malagueña es su dedicación incansable a la medicina y altruista preocupación por la atención clínica y hospitalaria. El 27 de noviembre de 1893, nombrado por la Diputación de Málaga, ingresa como médico de obstetricia en el cuerpo facultativo del Hospital Civil Provincial, centro hospitalario del que sería director años más tarde y donde hizo gala de lo aprendido en Granada, París y Alemania. Sus libros de visita registran la cifra aproximada de 150.000 mujeres solo en este hospital. De profundas convicciones religiosas y amantes de su labor clínica, sus horas de jornada diaria eran distribuidas entre las prácticas religiosas, el trabajo de la medicina y la tutela familiar. Este espíritu, profundamente cristiano, se ponía de manifiesto en todas sus acciones y se apoyaba en un acentuado desprendimiento de los bienes materiales. Galvez Ginachero y Félix Corrales Aparicio fueron artífices de la expansión del catolicismo obrero en los pueblos del Valle del Guadalhorce y de la costa del Sol Occidental, donde predominaban las pequeñas y medianas propiedades, sobre las cuales ellos fueron organizando pequeñas asociaciones de tipo religioso. A principios de 1919, en la iglesia parroquial se formalizó el Sindicato Agrícola Católico de Campanillas. En 1904, el doctor Galvez contrae matrimonio con María Moll San Pelayo, en una ceremonia celebrada en la capilla del Hospital Noble. Con ella tuvo tres hijos, María del Carmen, Josefina y José. Bien, el Benjamín de la familia siguió los pasos de su padre dedicando su vida a la medicina. Sus dos hijas se casaron con Joaquín García Morato y Carlos Daya González de Uvieta, respectivamente. Ambos militares de reconocido prestigio pertenecientes al Cuerpo de la Aviación Española. El 27 de mayo de 1931, proclamada ya la Segunda República, el presidente del Gobierno Provisional Republicano de Málaga, destituye al doctor Galvez del cargo de conciliario segundo de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, función que había desempeñado desde su nombramiento en octubre de 1922. El 10 de agosto de 1932, mientras salía del hospital, fue detenido por sospechoso de conspirar contra el régimen y estuvo tres días detenido. A los pocos meses de haberse iniciado la guerra civil, el doctor Galvez fue hecho prisionero por una patrulla republicana en febrero de 1937 y conducido al cuartel de la FAI, ubicado en el Colegio de los Salesianos. Fue donde fue sometido a un severo interrogatorio por espionaje. El tribunal que se construyó para juzgarlo le interrogó con insultos, tildándolo, de burgués que vive a costa de la sangre de los pobres, y le preguntaron si trabajaba. Don José les contestó con sangre fría. Más que vosotros, que seguramente habréis nacido en mis brazos a altas horas de la noche y después, al llegar el día, a pesar de ello, he continuado mi trabajo en el hospital, curando las enfermedades de vuestras madres. Pero el trago más amargo que sufrió el doctor Galvez durante este periodo bélico se dividió a Josefina, casada con el capitán Carlos de Haya González, famoso piloto del ejército de Franco, convertida en rehén de los rojos y encarcelada en los sótanos del gobierno civil, estando embarazada de los mellizos. Luego, con la huida de los republicanos en los albores de la caída de Málaga, fue trasladada a Valencia. Por fin, este asunto quedó felizmente zanjado cuando Josefina fue canjeada por Arthur Kostler, escritor británico de origen húngaro, miembro del Partido Comunista y colaborador de Stalin. Las nietas de José Galvez recuerdan también su actuación durante la Guerra Civil, que, como hombre creyente y de condición humanitaria, salvó la vida de muchos malagueños de uno y otro bando, a quienes escondía en su clínica haciéndolos pasar por enfermos. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, en el frente de batalla primera linea.